Nunca muero un viernes En cambio los lunes Siento que no puedo evitarlo De camino a clase Arrastro los pies y la mochila Ambos pesamos cien veces más en mi realidad Cuando ir a la escuela se convierte en una pesadilla Todo tu mundo naufraga De lunes a viernes antes de las tres Es un libro tan sutil y delicado como duro y necesario Una historia de dolor Pero también de esperanza Que nos muestra con gran sensibilidad La realidad del acoso escolar Quiero pintar de azul mis buenos días Y que me arropen palabras bonitas Quiero sentirte cerca Como el salvavidas que me libra De ir a la deriva ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.